El príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, falleció este viernes 9 de abril de 2021 a los 99 años. El duque de Edimburgo había sido hospitalizado el 16 de febrero en el hospital King Edward VII de Marylebone, debido a que se sentía indispuesto. Posteriormente, el 3 de marzo, fue sometido a una operación por su enfermedad cardíaca en el hospital londinense de St. Bartholomew. El procedimiento fue de alto riesgo, pero afortunadamente fue exitoso. El príncipe Felipe parecía recuperado de la cirugía y en el mes de marzo dejó al hospital para recibir un tratamiento desde casa. Su rostro fue captado por varios fotógrafos que esperaban por él a la salida del hospital. Los medios británicos señalan que el príncipe Felipe firmó un consentimiento para salir del hospital bajo su responsabilidad, pues al parecer era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida y quiso compartir esos últimos días junto a su esposa y su familia. Finalmente, su deseo se cumplió y murió en paz en su residencia. Felipe falleció en horas de la mañana en el castillo Windsor, lugar en donde vivió sus últimos momentos con su esposa. La triste noticia se conoció oficialmente por el palacio de Buckingham a través de un comunicado. Con profundo pesar, su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. La muerte del duque de Edimburgo ha sido divulgada por todos los medios británicos y ha hecho eco en todo el mundo, causando un gran revuelo. El príncipe Felipe murió tras convertirse en el esposo con mayor edad en la historia de la corona británica, con más de 70 años junto a la reina Isabel. Estuvo siempre a la sombra de su esposa, con gran lealtad, siendo un hombre arrogante y de carácter fuerte, aunque con el tiempo su personalidad se volvió más agradable. Hace unos años, admitió que le hicieron falta años de aprendizaje para encontrar su lugar en el reino y ganarse el corazón de los británicos, pero luego disfrutó de un alto índice de popularidad al igual que su esposa. En 2017 se retiró de las actividades públicas tras haber participado en más de 22.000 actos oficiales, pero su principal valor fue ser el único hombre del mundo en tratar a la reina como un ser humano de igual a igual, según explicó una vez Lord Charteris, exsecretario privado de la reina Isabel. Felipe también será recordado como uno de los últimos sobrevivientes de los que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Gracias. 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 Gracias.